Estos son los 120 segundos del gato de la victoria del cuadro deportivo Kralis, el estreno de Jorge Luis Pinto y la derrota de la América que lo deja chilingueando en la tabla de posiciones en la casilla número 10. Comencemos por el primer tiempo, dominado por América, opciones a Granel, desperdiciando Peña, Nitibini, Tábara, Juan David Pérez, un jugador desequilibrante, pero tampoco define, Adrián con muy buena movilidad, Andrade creciendo futbolísticamente, América como equipo mucho más que el cuadro deportivo Kali, que si no estoy mal, directamente al arco no hizo ni un tiro, América dio irse al vestuario sin ningún inconveniente ganando el clásico, tranquilo, jugando mejor, demostrando una capacidad técnica y táctica, un trabajo bien manejado por parte de Guimaraes, pero no hay quien la meta, no hay quien la meta. Comienza el segundo tiempo y América en los primeros 10 minutos también sigue originando, también sigue produciendo hasta que el deportivo Kali comienza a equilibrar el juego. Y por ahí llega ya el trabajo, unos cambios que mueve Pinto, saca a Camargo, mete a uno de los chicos, después le da movilidad al cuadro deportivo Kali, y comienza el Kali a moverse, a trabajar, a llegar, segura bien. Yoli González a propósito en la primera parte caminando el partido, o sea, nada de nada, nada de nada. Portilla se va expulsado por doble amarilla, penal claro por falta de García sobre burdizo, codazo, cobrateo, ya había crecido el deportivo Kali en el partido, y queda el deportivo Kali con su primera victoria, y queda América, ojo, ha tenido que conseguir 8 de 12. Hoy es puesto número 10. Kali celebra que ganó el clásico y que Pinto pudo ver a su grupo de jugadores. Kali celebra que debutó con triunfo Jorge Luis Pinto. Pero América quedó en una posición bastante incómoda, muy, muy incómoda, no eliminado. Depende de América, pero posición incómoda. Recuerda que si tienes permiso de trabajo y estás en los Estados Unidos, escríbeme que tengo unos amigos que están organizando el Team Diamante Colombia para darte trabajo con lo que te mereces en los Estados Unidos. ¿Qué sigue ahora? ¿Que unió Magdalena que va a jugar contra el acuerdo independiente de Medellín? Empaten. América comienza a jugar con los números. Kali no tiene nada. Kali simplemente está observando lo que va a ser el próximo año y sumando para no quedar tan abajo. Pero América sí tiene, aún en su bolsillo, la posibilidad de clasificar. Pero tiene más fútbol que goles. No define. No le hace un gol a nadie el cuadro rojo. A nadie le hace un gol. Hoy tuvo infinidad de oportunidades, sobre todo en la primera parte, pero absolutamente nada. O sea, si llegas a los Estados Unidos y necesitas carro con tu pasaporte, yo estoy al teléfono de Christian de Toyota Hollywood en Miami y él te consigue el crédito. Señores, a esperar. ¿Qué pasa? Con el cuadro rojo y bien por el cuadro verde por Pinto que tiene su primer triunfo con el cuadro deportivo Kali. Hasta aquí. Lo que ya no son 120, son más. Darío Reti comparte.